¡Buenos días! ¿Cómo están? Qué gusto que puedan acompañarnos en esta mañana de viernes en el mejor programa de gastronomía nacional, luces, cámara y sazón. Hoy un programa muy especial porque se lo vamos a dedicar a todos esos papás nicaragüenses. Por supuesto, este próximo 23 de junio celebramos a todos nuestros padres y desde ya, desde luces, cámara y sazón, queremos brindarles muchas felicitaciones a todos esos papás que hacen un gran labor, sobre todo también a esos chefs que son padres. Y por supuesto, acá me encuentro en compañía del chef Carlos Palacio, degustando de una tacita de café. Y hoy, chef, usted este programa se lo va a dedicar a todos los papás. ¡Claro que sí! A los que no somos papás también porque somos papacitos. Así que, ¡muy buenos días, amigos televidentes! ¡Muy buenos días, familia nicaragüense! Y bienvenido al mejor programa nacional de gastronomía, luces, cámara y sazón. ¿Con mucho qué? ¡Con mucho flow, dice el chef Palacio! Y justamente el flow lo traen los padres el día de hoy porque cada receta, cada ingrediente, cada pizca de sal que le vamos a colocar a esa receta va dedicado a ese ser especial que es nuestros padres. Porque también, Yerlin, existen lo que son los padres biológicos y los padres no biológicos. Entonces, le vamos a dedicar con mucho amor a todos esos padres el programa del día de hoy y no estamos solos, Yerlin. Así es. Padre no es solamente el que engendra, sino también el que cría. Así que aplaudimos a todos esos padres que también han desempeñado una excelente labor como padre. Aún así, no siendo hijos, ¿verdad? Biológico. Pero ese amor desde los abuelitos, chef. Desde los abuelos que le dedican ese tiempo para compartir a sus nietos y que han desempeñado esa labor. Yo siempre he dicho, en el caso de mi papá, él es la figura paterna de mi niño. Así que también yo le quiero enviar muchas felicitaciones a él por la excelente labor que ha hecho como papá y como abuelo también. Y recuerden ustedes que nosotros ya estamos activos a través de nuestras redes sociales. Usted nos encuentra como Luces Cámara y Sazón para que esté pendiente porque siempre estamos compartiendo dinámicas para todos ustedes. Nos encanta también que estén comentando y que por ahí envíen también sus saluditos a su papá porque acá los vamos a estar felicitando desde el programa. Ya lo decía usted, chef. El día de hoy no nos encontramos solos. Tenemos invitados de lujo que van a ser de este día, de este programa. Un programa súper especial dedicado al papá nicaragüense. Y es por eso que yo lo voy a invitar a que usted se traslade a la cocina para que nos dé a conocer los invitados del día de hoy. Me está corriendo. Vaya corriendo, chef, porque por ahí ya se están preparando nuestros amigos que vienen con un sabor cubano el día de hoy. Así que el chef Palacio se los va a estar presentando. Ahí tenemos a una dama y a un caballero. Ellos son pareja y también tenemos a él que es papá. Así que vamos a felicitarlo también, chef. Adelante. Hoy, chicos, dímelo todo. Y justamente tenemos el sabor cubano que ha llegado a la cocina de luces, cámaras y sazón. Y sobre todo, viene con todo el poder y el sazón cubano. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos del sabor cubano. ¡Bienvenidos! ¡Eso! Muy buenos días, chicos. ¿Cómo amanecen? Todo bien bendecido. Bendito sea Dios. A ver, ¿con quién tengo el gusto? Con Yunaimi. Yunaimi, mucho gusto. Bienvenida a luces, cámaras y sazón, caballero. Gracias por la invitación. Héctor. Excelente, Héctor. Bienvenido y también bienvenido a luces, cámaras y sazón. ¿Cómo amanecen el día de hoy? Con la mejor actitud. Muy bien, muy bendecido. Muy bendecido. Excelente. Y esa es la mejor actitud justamente del día de hoy. ¿Por qué es viernes y el cuerpo lo sabe y el sabor cubano también lo sabe? Con una receta espectacular que traemos justamente desde ese hermoso restaurante. Platíquenos un poco dónde están ubicados y cuál es su dirección exacta, el número telefónico, cómo aparecen las redes sociales. Bueno, lo que tenemos es un carro móvil. Perfecto. Entonces, estamos por la parada de la Cancillería y en el Parque Palestina, en el Nuevo Parque Palestina. Perfecto. Ahí estamos. No es mi número, pero si alguien necesita saber si estamos ese día trabajando, normalmente trabajamos todos los días, 57, 78, 80, 79. Y nos pueden encontrar como una cubana en Nicaragua, tanto en TikTok como en YouTube, también nos pueden encontrar ahí. Perfecto. Y algo que me llama bastante la atención es de que tienen una fusión de comidas, pero siempre con el toque cubano. Sí. ¿Qué nos va a estar elaborando el día de hoy y cuál va a ser ese toque cubano que nos va a dar? Bueno, acá vamos a elaborar el hot dog y la hamburguesa. Perfecto. Es decir, todos con productos nicaragüenses, pero con un sazón, no puedo decir único porque acá también hemos experimentado y hemos probado la comida nicaragüense, muy rica, muy rica, nos ha gustado. Y los ingredientes, lechuga, tomate y este aderezo que viene con chitoma, repollo, cebolla y a todo esto, a ajo, se le agrega pues la mayonesa. Excelente. Y pues se va. Excelente. Una mayonesa criolla. Es una mayonesa criolla. Sí, que hacemos en la casa. Y por supuesto, eso, justamente esa mayonesa criolla en conjunto con todos los demás elementos traen ese sabor cubano característico de ese emprendimiento tan hermoso que tienen y que justamente me llama bastante la atención que lo tengan ahí oculto porque yo quiero saber todos los ingredientes que tienen y todos los secretos 100% cubanos. Se los vamos a dar todos los secretos. Ay, me encanta, me encanta. Y miren, aquí tenemos un ritual, pero antes de comenzar mi ritual, vamos a justamente a solicitarle a producción la receta por mi parte el día de hoy porque seguimos toda la semana, hemos elaborado comida ecuatoriana y hoy no es la excepción. Y el día de hoy vamos a hacer unas costillas de ternera al horno con vegetales y los ingredientes son una cebolla, vegetales mixtos al gusto, sal, pimienta al gusto, pimienta negra molida, mantequilla, miel de abeja y por supuesto unas deliciosas costillas tiernas de ternera con gran sabor también ecuatoriano que le vamos a dar con todos los elementos 100% nicaragüenses. Entonces vamos a transformar ese sabor con mucho flow y créanme que les va a encantar. Así que esos son los ingredientes para el día de hoy. Vamos a, en este aspecto, estamos hablando que va a ser el horno, pero como sabemos muchas hogares nicaragüenses de pronto no tienen lo que es la facilidad de tener lo que es un horno. Y para lo que es hornear, lo que es una costilla, lo vamos a hacer a como decimos los buen nicaragüense, a como nos salga y lo vamos a hacer justamente a paja y la basarte. Porque justamente así también se puede hornear. Vamos a aprender lo que es una muy buena técnica para hornear y por supuesto para que esas costillas nos queden súper ultra hiper mega tiernitas. Pero el ingrediente que no puede faltar día y noche de Cuba hasta Ecuador y terminando aquí en Nicaragua es, ahora sí viene la macarena. A ver, pongan la manito acá, después la ponen acá y le dan vuelta así y es mucho, 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 mucho amor. Porque el amor viene en forma de Cuba y termina, y no, y pasa por Ecuador y termina en Nicaragua por supuesto con unas deliciosas costillas tiernas de ternera, señores. Y créanme que la magia la van a ver el día de hoy. Pero bien, muchas veces, en muchas ocasiones, justamente aquí en Nicaragua y Sazón, hemos realizado mucha comida cubana. Yo soy fanático número uno de la comida cubana. Y algo que me llama mucho la atención de Cuba, la cantidad de recetas ancestrales que tienen justamente Cuba. Y no solamente con lo que es la carne de cerdo, sino que también utilizan lo que es muchos tipos de ingredientes, incluso vegetales, maceraciones, métodos de conservación, etc. Tuve la oportunidad hace algunos años de visitar lo que es Matanzas. Y justamente en Matanzas tuve el gran honor de comerme las mejores costillas de cerdo que he probado en toda mi vida. Y la utilización del café, de la yuca, de muchos otros elementos, justamente para la maceración de todos los elementos, eso es delicioso. Y es algo que me encanta mucho la comida cubana porque la explosión de sabores en el paladar es única. ¿Tienen algún secreto, en este caso, los cubanos, para que esa comida le quede tan deliciosa? Utilizar absolutamente, hasta lo que no se utiliza, lo utilizan para que quede delicioso, señores. Creo que el ajo es nuestro mayor secreto, nos encanta el ajo, el comino, es una explosión. Cuba es muy colorida en su cocina y, por supuesto, al cubano que nos gusta mucho la salsa, pues entonces la salsa no puede faltar. Eso es muy cierto. Y el flow, menos todavía. Y el flow, claro, jamás y nunca. Y, por supuesto, Matanzas se caracteriza también porque ahí viene la famosa sonora matancera. Y justamente es algo muy bonito porque cómo se combina lo que es la gastronomía de Cuba en conjunto con todas las partes, con la música, con la cultura. Qué bonito llegar a Cuba, sentir esos olores, justamente esas maceraciones de sabores y ver las personas afuera de sus casas bailando, tocando, cantando. Y es algo tan hermoso y realmente cómo combina justamente esa parte gastronómica. Y también tuve la oportunidad de estar para el tiempo de la Virgen de Regla. Entonces fue algo espectacular también porque aquí, por ejemplo, para Semana Santa tenemos mucha cultura gastronómica. Pero ustedes también, para cada virgen, para cada santo, tienen un tipo de comida especial y es algo espectacular. Y créanme que yo quedé encantado con la comida cubana y la cultura. Así que, bienvenidos, chicos. Me siento muy feliz que estén acá. Vamos a hablar un poco más sobre la cultura gastronómica cubana. Pero antes, vamos a comenzar con la primera parte de su elaboración. ¿Con qué vamos a iniciar, chicos? Con la hamburguesa. ¿Con la hamburguesa? Perfecto. Entonces, ¿con qué vamos a iniciar con la hamburguesa? Tenemos que empezar a fin. Bueno, hay que primeramente calentar la grasa. Claro que sí. Entonces vamos a calentar, en este caso, la grasa. Vamos a calentarla. Vamos a, primeramente, a colocar aquí lo que es el sartén, por supuesto. Y vamos a esperar que esté suficientemente caliente. Por este lado, voy a comenzar a realizar lo que es nuestras costillas. Y les quiero comentar. Tenemos muchas formas de horneado de manera bastante práctica. Entre ellas, justamente, es los tipos de horneado que podemos hacer en sartén. Por acá, tengo lo que son unas costillas de ternero, en este caso, de, por decirlo así, de vaca joven. Que vamos a realizar porque justamente tenemos una manera de hornear bastante diferente y peculiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este aspecto? Entonces, yo necesito, si usted de pronto, amigo televidente, no tiene lo que es un horno o algún utensilio para lo que es hornear, o el proceso de hornear, lo que podemos hacer es, primeramente, calentar, llegar a esta embudición, lo que es el agua, hacer lo que es un tipo de cocción, de cocción, justamente, a la inglesa. Posteriormente, lo que vamos a realizar es de que vamos a sellar lo que es la carne. Y es muy importante porque justamente vamos, estamos dando lo que es una opción nueva de horneado, que lo podemos hacer de manera total y completamente creyente. Entonces, aquí tenemos lo que son las costillas. Las voy a colocar por acá para que la vean. Vamos a colocarlas acá. Entonces, aquí están nuestras costillitas. Estas son las costillas de ternero. Con esto mismo vamos a comenzar justamente a trabajar. Y por acá veo que ya tenemos el sartén suficientemente caliente. Grasa. Perfecto. Entonces, ahora vamos a incorporar lo que es el medio de grasa. Perfecto. Claro que sí. Vamos a colocar la grasa. Pero, ¿qué les parece que antes, como mi elaboración tenía un poquito más de tiempo, lo que vamos a hacer es adelantar un poquito esto, ¿me parece bien? Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es colocar de igual manera un sartén. Por acá tengo un sartén. Los sartenes son muy importantes para esta elaboración porque tenemos muchas ventajas. En este aspecto tenemos la ventaja de que tenemos primeramente un sartén que es antiadherente, por ende necesita muy poca grasa en este aspecto. Entonces, previamente, por supuesto, estaba lavado. Vamos a limpiar el exceso de agua que pueda obtener para que no sea un poco contraproducente. Posteriormente, lo que vamos a hacer es comenzar a saltear lo que es nuestra proteína, en este caso, la carne, con un medio graso. En este caso, vamos a utilizar lo que es mantequilla. Vamos a colocar un poco de mantequilla. Un secreto también para que la mantequilla no se queme rápido es hacerlo de manera intermitente. Vamos a quitarlo del sartén, esperemos que esté suficientemente caliente y lo comenzamos a dar vuelta de esta manera. Con esto logramos, básicamente, que la mantequilla se derrita sin necesidad de quemarla. Entonces, lo vamos a hacer de manera intermitente. Cuando esté suficientemente caliente, le podemos agregar, si ustedes gustan, un poco, pero solamente un poco, de aceite vegetal, solamente para que se termine la cocción de las costillas, pero eso es opcional. En este aspecto, ya estamos con la mantequilla prácticamente derretida. Vamos a incorporarle a esto un poco de sal pimienta directamente a la mantequilla. Y algo que me encanta, bueno, algo no común que tiene lo que es la gastronomía justamente ecuatoriana es que ellos trabajan de una manera tan diferente los géneros. Entonces, en este aspecto, a la mantequilla le agregan un poco de semilla de ajonjolí para que le dé ese toque ahumado a la elaboración. Entonces, ahí, con ese sonido que estamos escuchando, ya está comenzando, por decir así, a calentar la mantequilla y hasta se puede quemar. Entonces, tenemos que hacerla de manera intermitente. Vamos a bajarle a fuego súper medio bajo. Y vamos a darle un choque térmico para bajarle lo que es la temperatura, colocando las costillas de ternera directamente y de golpe en el sartén. La colocamos acá y nuevamente lo subimos a fuego medio alto. Y a esto le vamos a incorporar solamente un poco de vinagre balsámico. Ya los olores cambian totalmente. Posteriormente, vamos a abrocharla con un poco de mantequilla más y un poco de miel. Pero para mientras, vamos a esperar que se comiencen a sellar. Justamente es en este momento que se va a comenzar a sellar para que las costillas comiencen a agarrar ese sabor y esa textura maravillosa. Yo quiero saber cuál es la comida cubana preferida de mi estimada Yerling Marenko. Todavía no he tenido la oportunidad, Chef, de probar estos sabores cubanos. Así que hoy le vamos a dar el visto bueno a esa gastronomía tan espectacular directa desde Cuba. Pero ha llegado el momento, amigos televidentes, de irnos a una pequeña pausa comercial. Usted no se retire de la pantalla de su televisor porque apenas estamos arrancando con estas elaboraciones y usted se tiene que quedar con nosotros para conocer cada detalle y pueda animarse también a prepararlas. Así que ya volvemos con más de Luces Cámara y Sazón. Continuamos con más de Luces Cámara y Sazón. Y antes que nos traslademos a la cocina con el chef Carlos Palacio y nuestros invitados, quiero contarles que por acá yo tengo en mis manos un pase doble para el día de mañana, el Barbecue Challenge 2024 que se va a estar realizando en el tercer nivel de Metro Centro. Y hoy en este programa vamos a sacar a dos ganadores. Así que yo necesito que ustedes se activen a través de las redes sociales de Luces Cámara y Sazón precisamente en nuestra transmisión que tenemos en vivo y en directo a través de Facebook que por ahí nos comenten por qué quieren asistir al Barbecue Challenge 2024. Son dos ganadores, pase dobles VIP para que vayan a disfrutar de todas estas técnicas culinarias de asados y de salsa barbecue. Así que actívense porque vamos a estar en breve sacando a esos ganadores a través de los comentarios en nuestra transmisión en vivo de Facebook. Así que ahí les dejo esa recomendación para que puedan ganarse estos pases dobles. Y ahora sí nos vamos a trasladar a la cocina con el chef Carlos Palacio para que nos cuente cómo va el procedimiento hasta el momento. Adelante, chef. Estamos avanzando y justamente es momento de sacar nuestras costillitas. Lo estamos haciendo por intermitencia. Vamos a sacar nuestras costillitas de res, de ternera y vamos a comenzarla a brochar con miel. Por acá tenemos parte de la mantequilla, un poco de la grasa que soltó y por supuesto lo que es el vinagre balsámico con ajonjolí que vamos a estarlo utilizando posteriormente. Vamos a brochar con miel de abeja natural nuestras costillitas de ternera, pero antes quiero saber con qué paso vamos justamente nosotros con la elaboración, primeramente la hamburguesa. La hamburguesa. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Freír las hamburguesas. Comenzar a freír. Perfecto. Entonces vamos a freír lo que es la carne, en este caso de la hamburguesa. Es carne de res la que utilizan, ¿verdad? De cerdo. De cerdo. Y combinada con pollo. Con pollo. Carne de cerdo molida junto con pollo. Excelente. Entonces ahí ya comienza justamente el famoso sabor cubano, porque es un tipo de hamburguesa fuera de lo común, bueno, fuera de lo común para nosotros los nicaragüenses. Justamente. Bien, entonces. Lo bueno de nuestras hamburguesas es que son bien orgánicas, porque la carne se prepara diaria. Ah, excelente. También lleva a su chitoma, ajo, cebolla, todo eso va mezclado en la misma hamburguesa. Eso es algo muy importante de aclarar, porque estamos hablando entonces que tenemos una elaboración bastante orgánica y bastante deliciosa. Y es algo también fuera de lo común, porque también no es habitual, por ejemplo, porque normalmente lo básico, lo que más nos sale más fácil, por ejemplo, buscar en un supermercado lo que es la carne de pollo o cerdo molido. Pero en este caso lo hacen ustedes y lo hacen a su manera y con su toque especial. Y con el toque especial. Entonces ese es un plus. Sin ningún tipo de conservante ni nada. Excelente. Entonces es algo muy importante. Y justamente me gustaría nuevamente que nos indicara dónde están ubicados y cuál es justamente el horario que se mantienen ahí. Véngase para acá. Sí, para que pueda seguir ahí. Nos encontramos por la parada de la Cancillería, ahí más bien, casi cerca de, frente con frente a la Campana de la Paz. Ahí estamos en la mañana hasta 2, 3 de la tarde. Después entonces nos trasladamos para trabajar en el Parque Palestino hasta las 9, 10 de la noche, en dependencia hasta donde nos llegue el producto. Porque a veces se nos agota y ya entonces nos vamos comprando. Que es una gran bendición. También contamos con los frescos que mi mamá hace. Mi mamá la tengo acá, gracias a Dios. Que bendición más grande, en serio. Y entonces ella ha aprendido a hacer frescos de Nicaragua, que ha sido una maravilla. Y ya esos frescos son famosos porque tienen un toque rico, porque aun cuando lo hacemos con, como nos han dicho, las amistades nicaragüenses, es así, al final es nuestro toquecito. Y entonces la verdad que han tenido muy buenas sensaciones los frescos. Qué bueno. Yo tengo una gran amiga cubana que le envío un gran abrazo y un besote, que es Sisi. Y ella justamente, ella es fanática de lo que son las elaboraciones cubanas. Y definitivamente creo que Sisi, si estás viendo el programa, vamos a dar allá una vuelta por el Parque Palestina más tardecito. Por esas deliciosas hamburguesas, porque a ver, déjeme decirle que el tamaño sí importa acá, porque están bastante hermosas. Es bastante grande la porción. Y un precio bastante económico. ¿Cuál es el precio de la hamburguesa? De 60 cordones. Imagínense, 60 cordones. Estamos hablando que nos están dando lo que es calidad, nos están permitiendo saborear lo que es un poco, lo que es la comida cubana. Y lo mejor de todo esto, que es un intercambio cultural, gastronómico, lo que estamos teniendo para esta elaboración maravillosa. Bien, por acá, aquí tenemos comida internacional, señores. Tenemos hamburguesas cubanas, tenemos costillas de ternera ecuatorianas, aquí tenemos un chacuator, como decimos los nicaragüenses. Así mismo, desde el Caribe hasta Centroamérica. ¿Qué le parece? Pero el Caribe tiene todo el flow, señores. No, ese Caribe. Y por supuesto, eso es indudable. Mira, le acabo de incorporar lo que es vegetales salteados, que solamente le incorporamos sal y pimienta, para darle más colorcito a estas costillas. Es momento de incorporarle un poco más de vinagre balsámico. Me gusta trabajar la cocina también con muchos vegetales. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Es saludable. Es muy saludable y la maceración, la armonización, justamente, de estos elementos es muy importante. Ahora, algo que le encanta al cubano y que le encanta a mi encaragüense es el piquinyukis. Porque ron cubano es famoso hasta en el café. Porque lo llegué a probar allá, justamente, en un cafecito con roncito de muerte lenta y pausada. Entonces, justamente por acá tengo un poco de ron nacional, que vamos a utilizarlo para comenzar ya, básicamente, a sellar nuestras costillas rápido y veloz como canal 2. Así que, vamos a incorporarle un poco de ron. Y ese olor con la mantequilla cambia totalmente. No, es distinto. Y los vegetales, de igual manera, cambian de color. Vamos a incorporarle un poco, solamente un poco de sal y pimienta, porque también el ron baja bastante la intensidad de ellos. Y, por supuesto, un poco, solamente un poco de azúcar. ¿Adivine con qué? Con ajinomoto. Es un potencializador de sabor que nos va a ayudar, básicamente, a sellar totalmente la elaboración. El ajinomoto tiene la capacidad de poder macerar con cualquier tipo de elemento, ya sea dulce, salado, ácido y potencializar el sabor sin que sea vulgar. Entonces, con un poquito de ajinomoto en cualquier tipo de esta... ¿Podemos combinar también con la hamburguesa? Perfectamente. Le podemos colocar un poquito de ajinomoto, de hecho, a la carne hamburguesa y queda delicioso. Básicamente, es la famosa salchina que le dicen. La salchina. La salchina. Y es muy rica. Y ya veo que le están poniendo ahí el toque secreto, bastante secreto para esta elaboración. No sé si de pronto le puede servir esto. Sí, perfecto. Vaya, miren qué bueno. Bueno, ya tenemos ahí casi listo estas hamburguesitas y miren ese color maravilloso. Eso se ve espectacular, señores. Eso se ve espectacular. Ahora, muy importante, ¿cómo ha sido el choque justamente de cultura gastronómica que ha tenido en el momento que ustedes vinieron para acá? Bueno, verdaderamente sí ha sido un buen choque porque ustedes conservan una cultura, lo que es de generaciones. Y nosotros, Cuba es una mezcla de muchos sabores, de muchos países, por ejemplo, España, China. ¿Qué? Como decimos en Cuba, en todo el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. Porque somos una mezcla de todo. Y entonces, cuando llegamos acá, nos encontramos con cosas que no conocíamos. Semillas, especies, frutas que en la vida había visto. ¿Como por ejemplo? Ah, la pitaya. ¿La pitaya, en serio? No, esa no la conocíamos. Y la naranjía. Ay, ¿pa' qué? Ya soy fan de la pitaya y de la naranjía. El quesillo, que ya se incrementó a mi dieta. Cada vez que salimos, yo digo, ¿dónde hay un buen quesillo por ahí para poderlo probar? Es súper rico porque nosotros, en Cuba no se trabaja lo que es la tortilla. ¿Ve? Y entonces, la de aquí es esa, la masa de pan que ustedes procesan y que hay tantas variedades de cosas en el hecho de todo. Y de hecho, hay tantos secretos para las famosas tortillas de maíz. Y algo que también me llama mucho la atención es el naranjillo, pero tiene toda la razón. Y también, justamente, naranjillo es un tipo de fruta que es endémica de la zona norte de Nicaragua. Y también fue traída de la parte amazónica, se podría decir, porque es una fruta que solamente en Centroamérica, solamente los nicaragüenses lo tenemos. Y es bastante, bastante exótica y es muy deliciosa. Y justamente, quiero mandarle un gran saludo a todos nuestros compañeros de Lina Tech, que son jóvenes que se están certificando para ser cocineros. Y ganaron, ellos me invitaron como juez el sábado pasado para lo que es Innovatec TV. Y justamente, el proyecto ganador fue un proyecto que llevó lo que es la fruta naranjilla a otro nivel. Sacaron lo que es la pulpa y a partir de eso, incluso, hicieron hasta pasteles. Dios bendito. Harina y muchos otros elementos bastante, bastante particulares de esta fruta. Entonces, definitivamente, creo que tenemos un sinnúmero más de elementos que podríamos realizar a partir de lo que es el naranjillo. Entonces, como podemos ver, solamente es parte, un culich también del naranjillo para la hamburguesa, para unas buenas costillas. Creo que quedaría como el mío al dedo. Definitivamente. Y ya me tiene salivando ese olor de esa carne. Eso está poderoso. Eso huele delicioso. Y veo también que justamente es como una pasta lo que le colocaron encima de la lechuga, ¿verdad? Sí, tiene cebolla, tiene cebolla, tiene cebollo. Entonces, es un aderezo que yo hago a partir de la mayonesa friolla. Excelente. Con su salsa de tomate y también tiene mostaza. Entonces, todo eso yo lo mezclo con su comino, su pimienta, hacemos todo. Entonces, ya entonces se lo pongo a la mezcla de, que ya tengo precocinada, de cebollo con cebolla, chitoma. También le pongo que le da un sabor súper peculiar. Y el pepino. Esta no tiene pepino. Pero también pongo pepino encurtido. Lo pongo a, yo misma lo pongo encurtido y después entonces lo voy a procesar. Perfecto. Es una manera de economizar y para poder llevar un producto económico y sabroso. No, y es algo también bastante inteligente y muy en costos. Es bastante bueno porque en realidad tenemos lo que es la parte cremosa. Tenemos básicamente lo que es una torta con un tamaño bastante considerable. Estamos hablando que ahí tenemos media libra de carne molida. Entre carne molida de cerdo y pollo tenemos media libra. Entonces, considero que es suficiente. Y definitivamente creo que me quedan, al final, no necesitamos incluso hasta queso porque realmente creo que tenemos toda la parte nutriente y sobre todo vitamínica de esta elaboración maravillosa. Es bastante peculiar la manera que lo realizan y me llama mucho la atención. Y qué bueno. Entonces, es momento de ir montando. Perfecto. Y miren qué maravilla. Y eso se ve espectacular. El precio de esta hamburguesa es de 60 córdobas. Miren qué maravilla. Y definitivamente me está haciendo agua la boca. Yo sé que la Yerling también porque hasta allá se sienten todos esos aromas, Yerling. Será un privilegio que un chef como usted nos diga. Ay, muchísimas gracias. Y aceptamos también recomendaciones porque nosotros no somos cocineros. Aquí tenemos muchas... No se preocupe que aquí la Yerling y yo damos muchas recomendaciones y sobre todo visto bueno. ¿Sí o no, mi amor? Claro que sí, chef. Y estamos aprendiendo nuevas técnicas también con esas hamburguesas que se ven deliciosas. Usted lo está viendo también en imágenes cómo se miraba esa carne espectacular. Y ya no ha ido la hora para que podamos degustar de esas riquísimas hamburguesas. Pero bueno, ha llegado el momento de irnos a nuestra última pausa comercial. Pendientes porque venimos con regalías para todos ustedes y por supuesto, con más de las recetas que tenemos acá por parte de nuestros invitados y del chef Carlos Palacio. Quédense con nosotros que ya regresamos con más. Gracias por continuar en Sintonía de Luces. Cámara y Sazón. Aquí estamos avanzando con las elaboraciones y estamos a pocos minutos de poder finalizar con este programa. Pero todavía faltan ahí un par de técnicas, un par de pasos que usted no se puede perder y que tiene que estar muy atentos también a través de nuestras redes sociales. Porque ahí estamos en vivo y está la transmisión completa para que el paso a paso, cada detalle, usted lo tenga a mano. Pero bueno, nos vamos a trasladar a cocina con el chef Carlos Palacio y con nuestros invitados para que nos digan a continuación qué es lo que sigue. Adelante, chef. Claro que sí, Erling. Estamos a punto casi de finalizar estas elaboraciones maravillosas. Y yo estoy bastante sorprendido porque nuestros amigos del sabor cubano también me sorprendieron con un tipo de asado que ellos preparan, que van a preparar justamente y va a ser un nuevo lanzamiento que van a tener próximamente, que es pollo, carne y cerdo asado, pero va a llevar un toque especial. Y ese toque especial es que va a ir ahumado, va a ir asado y sobre todo va a ir bastante hidratado, pero con mojito cubano. O sea, que vamos a fusionar los asados nicaragüenses con la parte del mojito cubano, que eso es maravilloso y delicioso. Entonces, eso es algo muy importante porque estamos hablando de potencializar lo que son sabores, aromas y texturas para este tipo de elaboraciones. Qué bueno. Más o menos, ¿cuándo ya podrían estar listos o podría estar como a la venta? ¿Tal vez dentro de unos meses? No, no, eso ya la próxima semana. Ah, qué bueno. No pudimos iniciar esta semana por el tiempo. Por el tiempo, claro que sí. Pero ya próxima semana ya estamos ya listos. Lo vamos a acompañar con la yuca con mojo porque todo el nica que ha estudiado en Cuba me dice, la yuca con mojo, ¿para cuándo? Es más adivino. Y entonces sé que les encanta. Es delicioso. Es que el mojito cubano realmente tiene una multifuncionalidad. Y justamente en la amplia cocina y gastronomía cubana, el mojito se utiliza para todo. Para todo. Yo he visto que hasta parece que no lo untan en el pan y va de viaje. Porque también algo que es infaltable en la gastronomía cubana es el cafecito. Sí, como no. Todas las mañanas, ese toque de café no nos puede faltar al cubano. Delicioso. A mí me encanta mucho la cultura gastronómica cubana. Y sé que también es opcional porque también tienen la opción de colocarle a la hamburguesa un poquito de mojito. Si de pronto llegan allá, los chicos, ustedes también pueden de pronto optar por incorporar un poco de mojito a lo que es la carne, la proteína. Y con mucho gusto los chicos se lo pueden incorporar, igual que los pepinillos que también tenemos. Y la verdad que ahí se vale todo, incluso el cliente. Pero bien, ya te colocamos lo que es, en este caso, el tomatito. Ahora, ¿qué vamos a incorporarle? Bueno, ahora vamos a ponerle la mostaza. Perfecto, la mostaza. La mostaza es muy importante porque le da también ese toque de acidez. A la hamburguesa. Y miren qué bueno. Perfecto. Todo está fríamente calculado. Ahí tenemos la mostaza. Los dosificadores son muy importantes justamente para este tipo de elaboración porque nos ayuda a dosificar lo que es la cantidad de elementos que vamos a utilizar. Por acá, tenemos ahora la salsa de tomate. Y aquí tenemos lo que es la parte ácida y tenemos justamente lo que es la parte dulce de la elaboración. Bien, entonces, por acá tenemos justamente ya listo nuestra elaboración. Y por mi lado, voy a ir montando ya estas deliciosas costillitas porque aquí lo tenemos listo. Miren qué cosa más deliciosa. Ya voy a ir montando estas costillitas que están ya listas justamente para degustar. Y miren, este es un plato bastante característico del norte de, en este caso, Ecuador. Con un toque bastante característico de la zona. Algo que caracteriza mucho lo que son nuestros amigos ecuatorianos es que utilizan mucho también lo que es la yuca. Utilizan mucho lo que es la malanga y utilizan mucho lo que es el pescado porque recorremos que es una cultura gastronómica amazónica. Ya que está súper cerca del Amazonas. Y utilizan también la maceración de vegetales y de elementos característicos de la zona. Y por acá ya tenemos listo nuestro emplatado y nuestras costillas de terneras. Usted lo puede hacer si gusta horneado y también lo puede hacer justamente de la manera que lo realizamos acá. Que lo hicimos justamente en sartén. Por acá ya tenemos la hamburguesa. Que justamente, ven, así, justamente, esa es la hamburguesa que ustedes ofrecen en el sabor cubano. Vaya, sí que está no apta para cardíacos, señores. Porque esa está bastante grande y bastante hermosa. Ahí yo creo que solo no la termino solo. Comérmela solo no puedo. Definitivamente bastante, bastante grande. Tenemos casi ocho onzas de carne. Que estamos hablando que son media libra de carne entre cerdo y pollo. Y qué bueno saber también que existe también la maceración de sabores con respecto a esta hamburguesa. Es una nueva opción en la capital. Porque ya basta de comer de pronto la misma o la típica hamburguesa que estamos acostumbrados. En este caso, podemos probar una hamburguesa que es atípica totalmente. Con un sabor maravilloso. Pero sobre todo con un toque cubano espectacular. Entonces, es momento de... Bueno, por acá tenemos también lo que es mi elaboración. Que justamente son estas costillas de ternera. Y tenemos la combi perfecta, chicos. Bien, antes de terminar el programa y pasar justamente a degustar los platillos. Me gustaría saber nuevamente dónde están ubicados los números telefónicos. Porque también tenemos servicio de pick-up. ¿Puedo llamarla? Para pasar trayendo, por ejemplo, una hamburguesita. O para pasar trayendo alguna elaboración de las que venden. Que vayan a buscar, ¿no? Ajá, exactamente. Solamente es que ellos vayan a buscarlo. Ustedes solamente le llaman. Voy a pasar por una hamburguesa. Voy a pasar por yuca con mojito. Ah, sí. Me lo tienen listo, por favor. ¿Cuál es el número telefónico que podrían llamar? 57-78-80-79. Perfecto. También nos encuentran en la parada de la Cancillería en el horario de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Y luego, ya sí nos encuentran entonces en el Parque Palestina, que ahí es donde estaríamos ofreciendo ya en la tarde-noche el pollo asado con su yukita con mojo. Ah, Dios mío. Y el pan con hamburguesa y el horario. Definitivamente es una muy buena opción y es una muy buena opción justamente para cena con una yukita con mojo y un asado 100% cubano con esa maceración y armonización de sabores espectaculares. Y un lugar súper agradable porque el Parque Palestina es un parque que tenemos nuevo, que estamos inaugurando prácticamente y entonces tiene una iluminación excelente. Ahí van los padres con los niños, también llevan los papás perrunos que llevan a sus mascotas a pasear, ¿verdad? Y pueden patinar, montar bicicleta y verdaderamente es un ambiente bastante familiar, bastante agradable que aparte de disfrutar también del sabor cubano, pues entonces va a disfrutar de una tarde excelente en familia, que a veces el tiempo no nos alcanza. Y ahí usted dice, vamos a pasar un sabor cubano y a pasar una tarde en familia. Y lo mejor de todo esto es que también tenemos el lugar justamente especial para justamente pasarla en familia y disfrutarlo. En este momento nos vamos a trasladar con Yerlin Marenco, que nos tiene más sorpresas justamente aquí en Luces Cámara y Sazón. Yerlin. Sorpresa para usted, Chef Carlos Palacio, porque vamos a celebrar. A ver, me voy a tener que pasar por aquí, porque estamos en la celebración del cumpleaños del chef. Muchísimas felicidades, chef. Muchas gracias, Yerlin. Mire qué le parece ese espectacular pastel. Necesitamos fuego, sí, para poder encender esta vela. Fuevo en la sangre. Ok, y mira acá, por acá también tenemos una decoración para el chef Carlos, que el día de mañana es su cumpleaños, ¿verdad? Claro, pero como no lo vamos a ver mañana nosotros, a menos que nos invite a la parrilla del chef Palacio, entonces. Aquí tenemos, a ver, manito mágica, muchísimas gracias, mira, ¿por dónde le ponemos aquí este arreglo? Aquí está, a ver, manito mágica, que me encienda las velas. Dios santo. Hay que soplar. Para que el chef Palacio pida, dice, seis deseos. Seis deseos, me encanta, me encanta. Yo tengo el primero en mente. Y tiene, Chef, ¿cuántos años va a cumplir? Ay, apenas son 30 años. Apenas son 30, sí. Ternurita. Chef le nota en la cara, Chef, tiene toda la razón. ¿Cómo? No, muchas gracias, chicos, de todo corazón, ya son 36 años de vida, y créanme que ha sido una experiencia mágica, pero sobre todo, bastante, bastante hermosa, en conjunto, por supuesto, con ustedes, agradezco muchísimo este detallazo, y a mis 36 años de vida, imagínense. Les vamos a presentar cada detalle que tiene ese pastel espectacular por parte de nuestros amigos de Case Factory en Dulzate la Vida, el lugar indicado para encontrar todo en pasteles, cupcakes, postres, y mucho más, con un sabor exquisito y diseños completamente personalizados con la temática preferida. Usted puede hacer sus encargos a través del número 8531-8601, o visitarlos en redes sociales como Case Factory en Dulzate la Vida, y el Chef se le va a endulzar. No me pidan mordida, por favor, no me pidan mordida. Vamos a celebrar a lo grande el cumpleaños del Chef Carlos Palacio, van a ser fiestas patronales. Créanme que sí. Al regresar, vamos a ver qué nos trae el Chef, al regresar del fin de semana. Cuidado y no nos viene el Chef por la celebración que va a tener. Vamos a ser perreo, no mentira. No, le creo. Lo que vamos a hacer justamente este fin de semana, tengo una celebración del mes del padre en la parrilla de Chef Palacios, así que de momento creo que voy a quedarme en la parrilla, pero voy a ir justamente el día de mañana con mis dos aliadas perfectas, que es mi mamá y mi abuelita a cenar. Las voy a llevar a un lugar porque también están de cumpleaños. Ella está cumpliendo, mi mamá está cumpliendo años por tener esta belleza, 36 años de cumplir esta belleza, y mi abuelita 36 años de tener un nieto, así que definitivamente este pastel también es para ellas. Ahí nos dijeron que se nos iba a ir para la parte del norte, a ver nuestros invitados que se hagan un poquito más para acá, porque acá estamos en familia y vamos a disfrutar del cumpleaños del Chef Carlos Palacios. Lunes continuamos con la celebración, ¿qué le parece? Me parece muy bien. Así que hoy cortamos la mitad de este pastel y la otra mitad la trae para el lunes. Prohibido comérsela completa. Así que ya finalizamos con las elaboraciones, ¿verdad? Nosotros nos vamos a despedir esta mañana. Ay, no disculpan amigos televidentes, pero es que tenemos que celebrar el cumpleaños del Chef Carlos Palacios. Entonces viene el pachangón después detrás de cámara, ¿verdad Che? Que me pongan a toquilla. Perfecto. Bueno, recuerden que a través de las redes sociales de Luces Cámara y Sazón están estas elaboraciones, el paso a paso. Queremos agradecerle a ustedes por estarnos acompañando también, por formar parte de este especial a papá y especial también del cumpleaños del Chef Carlos Palacios, que casi, casi nace el Día del Padre. Casi, mi mamá no se aguantó, le dije que se aguantó. Pero bueno, nos despedimos y feliz cumpleaños, Chef. ¡Eso! ¡Sue! ¡Suscríbete!